El Hospital General Universitario de Castellón es el centro sanitario de referencia en el departamento de Salud de Castellón. Como centro docente y universitario, cuenta con 23 especialidades para residentes de medicina, 3 especialidades para residentes de farmacia y otras 3 para residentes de enfermería. En la actualidad, se encuentran realizando la residencia en el departamento de Salud un total de 223 personas, de las que 149 son de medicina especializada, 55 de medicina familiar y comunitaria y 19 EIR. A continuación, los residentes te explican su día a día. Hola, somos los residentes de anatomía patológica del Hospital General Universitario de Castellón y queremos presentaros nuestra especialidad y nuestro servicio. En primer lugar, vamos a presentaros al personal del servicio, que incluye, además de un jefe de servicio, una coordinadora de técnicos, patólogos, técnicos de laboratorio, un celador y dos auxiliares administrativas. Las biopsias se distribuyen por áreas especializadas, de forma que cada patólogo es responsable de una de estas secciones. A continuación, os presentamos la cartera de servicios. En función del tipo de estudio, diferenciamos autopsias, que pueden ser fetales, prenatales o de adultos, biopsias, ordinarias, preferentes o urgentes, es decir, las biopsias intraoperatorias, citologías, ginecológicas o no ginecológicas. Funciona aspiración con aguja fina, que puede ser realizada por el patólogo o por otro médico, además de bus, lavados peritoneales, etc. En 2019, se realizaron más de 35.000 estudios. Recientemente hemos puesto en marcha el biobanco, cuyo fin es recoger muestras de patologías bien identificadas, junto a los datos clínicos, histológicos y moleculares relevantes, que puedan facilitar la investigación básica y aplicada a los investigadores de cualquier servicio o grupo de investigación, o de la comunidad científica a nivel regional o nacional. Disponemos de un técnico responsable de la recepción, manejo y registro de estas muestras. Además de las actividades comentadas, nuestro servicio dispone de un amplio panel de técnicas inmunohistoquímicas, histoquímicas, de inmunofluorescencia. La patología molecular nos permite realizar el estudio intraoperatorio de la angiocentinela mediante el método OSNA en nuestro servicio. Y mediante la colaboración con otros servicios, análisis clínicos y microbiología, realizamos diferentes estudios genéticos relevantes para la práctica clínica. Para seguir, comentaremos los rotatorios y nuestras guardias. Nuestro periodo formativo está organizado en diferentes rotatorios, en los que trabajaremos con el patólogo responsable de cada sección durante varios meses. Esto nos permite focalizar el estudio macro y microscópico en un área de la patología y adquirir las competencias necesarias antes de pasar al siguiente rotatorio. Durante el verano, las biopsias se reparten entre todos los patólogos y los residentes repasamos las piezas de todas aquellas áreas por las que ya hemos rotado. Existe la posibilidad de solicitar rotatorios externos, así como disfrutar de algunos de ellos que ya están establecidos con algunos centros de Valencia, como por ejemplo el hospital clínico. En cuanto a nuestra jornada laboral, además del horario de mañanas, realizamos módulos de tardes y guardias de puerta para complementar nuestra formación. Nuestro objetivo es disminuir el número de guardias en urgencias para aumentar el tiempo que pasamos diagnosticando en el laboratorio. Por último, queremos informaros sobre otros aspectos de nuestro servicio. Disponemos de una excepción con dos áreas bien diferenciadas, los despachos de los patólogos y el laboratorio de los técnicos. Esta es la sala de recepción de muestras, donde realizamos las biopsias intraoperatorias. Estas muestras se procesan por congelación y se cortan con este microtomo. Pasamos a la sala de tallado, donde abrimos y lavamos las piezas antes de su estudio macroscópico, que realizamos en dos estaciones de trabajo independientes, para incluir secciones representativas de cada muestra. El residente primer año talla un día a la semana, siempre supervisado por un adjunto. En esta mesa independiente, una de nuestras técnicos talla los cilindros, diopsias endoscópicas y las piezas pequeñas. En este despacho se sitúa un residente y un acito técnico. A continuación veremos la secretaría y dos despachos médicos. En la biblioteca o sala de reuniones disponemos de un ordenador y un microscopio conectados a un proyector para las sesiones que realizamos los lunes, sesiones de casos, y los jueves, revisiones bibliográficas. En el microscopio multicabezal revisamos y corregimos los casos, donde también disponemos los de un ordenador para la revisión de la historia clínica y el informe provisional. Contamos con un microscopio bicabezal adicional para corregir diferentes casos de forma simultánea. A la izquierda se encuentra el despacho de residentes, donde cada uno dispone de su propio ordenador y microscopio. Tenemos un microscopio y ordenador adicionales para los residentes y estudiantes que rodan con nosotros. Por último, veremos el despacho de la coordinadora de técnicos y los despachos médicos restantes que se encuentran al fondo. Cuatro de nuestros adjuntos participan como docentes del Plan de Grado de Medicina de la Universidad del Chaume I. Además de su faceta docente, muchos muestran interés por la investigación y se involucran en proyectos intra- e interhospitalarios. También colaboramos con la formación de los técnicos especialistas en anatomía patológica en el Instituto Matilde Salvador. Si quieres más información, acude a la próxima jornada de Puertas Abiertas. Llámanos por teléfono, escríbenos un correo electrónico, visita nuestra página web, o ven a visitarnos.